¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos en Cegama y estoy al lado de una de las pocas ganadoras que estará este domingo que ya sabe lo que es ganar aquí en Cegama. Buenas tardes Azara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, con muchas ganas ya. Estamos hablando ahora que tú ya has venido aquí, has ganado un año una victoria otro año retirada por todo lo alto y ahora vuelves tras unos cuantos años sin participar. ¿Cómo es que te has decidido volver este año? Bueno, pues necesitaba una prueba antes del Mundial, bueno pues una prueba así cortita para meternos un poco de chispa y Cegama, cerquita de casa, carrerón. Como un entrenamiento cualquiera, Cegama, como si nada. Bueno, sí, sé que es difícil plantearse Cegama como un entrenamiento, pero bueno, cada año uno tiene unos objetivos, este año estaba muy claro desde el principio de temporada que el objetivo era el Mundial y creo que una carrera con Cegama, con el nivel que hay, para exprimirme un poco las tuercas está bien. A ver, la gente tiene que tener claro que vienes aquí a entrenar, vienes aquí a competir porque hablábamos de favoritos, favoritas, tú ya has ganado aquí, sabemos que cuando te pones un dorsal lo das todo, pero ¿te podemos ver allí delante? A ver, yo mañana no es mi carrera, yo ni me veo, sinceramente no me veo de las favoritas para estar peleando por el podio, es una distancia que no hemos preparado, estamos muy centrados en un Mundial que son 85 kilómetros con casi 6.000 positivos, una carrera que tiene unas características muy peculiares, con tres verticales, entonces estamos haciendo una preparación tan específica que es imposible estar rápida para estar competitiva, para mí, en una maratón, yo no me veo hasta ahí y tampoco me veo porque estamos a tres semanas de un Mundial y no pienso arriesgar un pelo, entonces, soy competitiva, yo desde luego voy a correr rápido, pero todo con cabeza y viendo como el terreno, el tiempo que nos vamos a encontrar, la prioridad es no salir dañada de aquí, entonces no vamos a arriesgar. ¿No has hecho ningún tipo de entrenamiento más concreto para este maratón, para ser un poquito más rápida ni nada, todo al Mundial? Nada, absolutamente nada, hemos preparado todo al Mundial, había que ir con todo este año a Innsbruck y el objetivo era hacer una temporada que fuera encarada a ir a luchar por medallas, entonces nos lo jugábamos toda esa carrera y no, no he preparado absolutamente nada para estar un poco chisposa en una maratón, que oye... Luego ya veremos que... Nunca se sabe, a veces te sorprendes cuando crees que no estás en el mejor momento para una carrera corta, igual te sale un carrerón, pero bueno, en principio, mañana me toca darme un poco de caña, de chispilla, pero disfrutar sobre todo. Y entonces, ¿quién crees que puede estar ahí delante? ¿Quién crees, según lo que tú dices, verás por ahí arriba, tú por detrás? Pues, jo, a ver, yo en chicas veo el cartel muy abierto, veo muchísimo nivel, pero veo a una, para mí Nuria, además de que tengo debilidad por ella, me parece una corredora increíble, Nuria la veo de las favoritas, Elian, que ya ganó aquí, me parece también una corredora, no sé cómo llegará este año de forma, pero si está como otros años, es clara favorita a ganar, y... se me está olvidando, y Blandín, por favor, Blandín también es otra de mis corredoras favoritas, la francesa tiene una calidad impresionante. Corredora que también le da corto, larga distancia, también estará al Mundial, Blandín. Sé que va a ser una de las rivales principales en el Mundial, pero sé que también ha tenido una temporada de invierno donde la he visto, que todas ahí nos ojeamos, la he visto competir corto, la he visto hacer cross, entonces, bueno, creo que lenta no está, y para mí va a ser también una de las que va a estar peleando por el pódium. Y afirmamos, que gane mañana y luego el Mundial que deje a las otras. Si ganar mañana la desgasta un poco para Eichsbrook, firmamos ya. Sabéis que aún podéis votar esta porra que estamos haciendo últimas horas, si estáis de acuerdo con Azara. Te digo que en nuestra porra eres, no sé si la más votada ahora mismo, pero estás ahí entre las tres primeras, seguro, mucha igualdad. Yo, vamos, le agradezco a la gente la confianza. Yo, desde luego, mañana las rivales que me ganen, yo voy a poner de mi parte para que tengan que sufrir, eso está claro, ¿no? Pero bueno, no es mi carrera. Azara, para terminar, tema zapatillas. Te vemos normalmente en estas ultras carreras más largas con las Speed God, normalmente. ¿Será tu zapatilla? ¿No lo será por la distancia, por el barro? ¿Cómo está esto? Pues yo, por la distancia me daba igual, porque yo cuando soy de una zapatilla, yo... Para todo. Para todo, sí, sí. De cabeza me funciona. Aún así me digan, no es para largo, es mejor para correr. Speed God, a muerte. Pero claro, cuando me he encontrado con el tiempo que vamos a tener, con el barro que va a haber en el recorrido, me he planteado en principio salir con la mafate, pero aún así todavía, ahora mismo, me ves, ¿no? Estoy súper dudosa, porque yo soy muy especial con el tema de los pies, delicada con el tema de gemelos óleos, del drop... ¿No te gusta ir cambiando de zapatilla, hacer experimentos? No me gusta nada, hemos comprobado siempre que no me sienta muy bien andar con cambios, por eso siempre me gusta entrenar, competir con la misma zapatilla, pero es que veo mucho barro para una Speed God. ¿Has podido entrenar últimamente por zonas con barro así para probar? ¿O has salido por aquí? Allí, allí tenemos el mismo tiempo que aquí, tenemos Barrizal. Ayer he estado haciendo un entrenamiento así un poco pegándome un poquillo de ritmillo a las piernas por un... por terreno con barro y me llevé las mafate. Y me gustan las mafate mucho, pero... Las Speed God tiran mucho. Sí, tiran mucho, lo que pasa es que bueno, yo creo que al final va a ser el tema del barro de tener un poco más de seguridad por el taco que al final tenga que salir con las mafate. Muy bien, pues mucha suerte para mañana, pero sobre todo para el Mundial, que ya nos ha quedado claro que es el gran objetivo. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias.